¿Con un candidato a presidente o con la economía del país que no anda bien lo fue a arrastrar a todos a la derrota? ¿Cómo le pasó a Vidal y a los intendentes con Macri? A Vidal no le pasó nada más que eso. Tuvo una pésima gestión en la provincia de Buenos Aires. Es distinto. La gestión de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos fue muy mala. Lo que pasa es que no sabemos qué es el pasado y si ella iba sola. No la quiero personalizar. No la quiero personalizar. Pero la gestión de la provincia de Buenos Aires durante esos cuatro años fue muy mala. Los problemas estructurales de la provincia no se resolvieron. Ninguno. Entonces, yo no simplifico el análisis de no, Vidal perdió por Macri. No. Macri perdió porque su proyecto político no representa los intereses de la gran mayoría de los argentinos y porque además la situación económica fue muy mala. Vidal perdió porque fue una mala gestión en la provincia de Buenos Aires. Si no, lo hubiese perdido. Porque hay un montón de intendentes que gobernaron durante ese tiempo que terminaron ganando su elección. Si me preguntás, soy peronista con más ideas tendiendo a los nuevos progresismos, sí. ¿Qué haces, Federico? ¿Todo bien? Marina. Mariana. 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 Este es mi auto. Bueno. ¿Vos venís siempre en auto? Sí, normalmente. Cuando estoy acá por Pilar, manejo yo. Sí. Cuando tengo agenda muy apretada o tengo que ir a La Plata o la Ciudad de Buenos Aires, maneja alguien. ¿Tenés chofer? Tengo chofer, sí. Claro, está bien. Bueno, pará, ¿un auto austero o no? A ver, ¿qué auto es este? Una Renault, Cancú. No sé, te imaginaba con una camioneta. No, me gusta esta. Es fácil, como todo auto cangú, después tenés un montón de cosas ahí atrás. Uy, qué pelote. Más ahora que vinieron, no sé, la Navidad y los juguetes y la ropa de entrenamiento, el saco que siempre tenés que tener, algún libro que vas leyendo. Claro. Es fácil. ¿Tenés una vida sencilla o tenés una vida más de rico? Tengo una vida activa, de trabajo, todos los días. Todos los días. Está bien. Les vamos a confiar la llave y se va a venir. Tenemos chofer. Va. Cerra. Ah, ¿cierró? No, del otro lado, ahí. Ay, ¿dónde? Ahí. Siempre me conjunto con él. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está el intendente acá? Sí, ya me conocen. Bueno, ¿cómo es la vida del intendente o pasar de...? ¿Vos qué eras antes de ser intendente? Bueno, vos... Abogado. Abogado, pero hace mucho igual que te habías metido acá en política. Abogado penalista, siempre con mucha vocación social. ¿Ejerciste como penalista? Sí, sí. ¿Y tuviste algún caso famoso, resonante, polémico? No sé, sí, el estudio tuvo varios, pero bueno, vamos a reservar a los clientes. Ah. Pero sí, ejercía hasta el 2007. Siete, 2006, me fui en mayo, me fui a estudiar afuera. Volví en el 2007. ¿Qué estudiaste? ¿Y dónde? Hice un máster en Estados Unidos, en Duke University. Y me volví, y ya convencido de que quería arrancar el proceso de la política. De a poquito fui cada vez haciendo más trabajo territorial acá en Pilar, hasta que en el 2011 asumí de concejal. En verdad, en el 2011 soy electo concejal, 2012 me toca ya ser concejal, ejercer. Y en el 2013, a partir del 2013 ya tengo funciones ejecutivas y entonces, nada, ahí sí fui dejando de lado un poco el derecho y dejándome más a la política. Y a partir del 2019 además es incompatible, por lo cual ahora solamente intendente. ¿Y cómo es ese paso? Venís de una familia, bien, se podría decir, no sé cómo llamarla, ¿no? Sí. Acomodada. Sí, de una familia que por suerte mi familia trabajó siempre mucho, le fue bien. Eso me permitió a mí estudiar, me permitió obviamente formarme y también tomó la decisión de cuál es el, de seguir mi camino, el camino del corazón, de la vocación. Y es un poco lo que hago. ¿Y por qué el peronismo? Porque eso es raro, digamos, lo voy a decir para que se entienda, ¿no? Es como un cheto peronista sos. Es raro que lo definas así. A ver, ¿por qué el peronismo? Primero porque creo realmente que es el proyecto político o la idea o la dogmática o la filosofía política que mayor representa e interpreta a la gran mayoría de los argentinos. Segundo porque creo que creo que es un pensamiento político que realmente es transformador. Y tercero porque cuando me tocó caminar muchas veces los hogares, las casas de los más humildes siempre tenían una historia con Perón, con Evita o tenían la foto de Perón en una repisa. O sea, y fue formando la forma justamente de ver la realidad, de analizar la política y de vivirla. El peronismo tiene además que uno no solamente tiene la responsabilidad del cargo que tiene, sino que tiene la militancia o la responsabilidad. Acá, ¿te conviene entrar? Acá, acá, acá. Ese estacionamiento es algo que quieras ir hasta la plaza y dejarnos ahí. Nos dejan la puerta, sí, sí, mejor, ¿no? La puerta, dale, más pintoresco. Bueno, ok. Así que por eso el peronismo. ¿Pero en tu familia eran peronistas? En mi familia, mi... no, mi línea materna radical... ¿A qué colegio fuiste? Al San Berendans. Línea materna radical. Mi papá sí, peronista, empresario, digamos, ¿no? Sí. Digamos que tienen otras lógicas de cómo se toman las decisiones, pero sí, por ahí más peronista. Pero no te diría que no vengo de una familia ni de militantes, ni de estar permanentemente en la discusión política. Mi vocación, la idea, la introducción mía en la política pasa más por lo social, que sí estuvo siempre muy presente en mi casa, que técnicamente por la discusión de la filosofía política. ¿Y tenés amigos macristas del colegio? Tengo un montón de amigos, sí, que piensan distinto. ¿La mayoría son...? De todo, de todo. Tengo de todo. La gran mayoría tiene, digamos, no tiene un involucramiento permanente en la política. Y eso hace que las discusiones, obviamente, las trate de llevar por lugares en los que todo el mundo pueda comprender. Ellos con sus ideas, yo con las mías, algunos después de mucho tiempo también, que ven lo que hacemos acá y que ven la idea. Y cuando discutís profundamente, encontrás un montón de puntos en común. Otro no. ¿Bajamos? Bueno, este queda acá. Bueno, chicos, que viaje largo. Tres cuadritas. Bueno, ¿y tenés hijos o sí? Tengo tres hijas. ¿Y van a...? ¿Viven acá o van a vivir en el capital? Viven acá, viven acá. ¿Van a la escuela acá? Van a la escuela no. Van a la escuela en Vicente López porque... Ah, tenés un viajecito. Ellas tienen un viajecito. ¿Elegiste un municipio macrista para mandar a los chicos a la escuela? Eligió la madre. Bien. Bueno, despacho. Esperá que acá... El despacho transformado en set de... En set de televisión. De televisión. Te lo tomamos un poquito. Contame a ver qué tenés acá. Todo peronismo. Todo peronismo, sí. ¿Ese cuadro? Ese cuadro me lo regaló mi mujer hace un par de años ya, varios. Que me gusta mucho. Básicamente los dedos en B y la intervención es linda. ¿Tu mujer te acompaña en política? No mucho. O sea, sí me banca la decisión de hacer política. Fue parte de las charlas que uno tiene en el matrimonio. Y sí. Pero después no le gusta mucho la exposición. Prefiere tener perfil más bajo. Así que no. Ni ella ni mis hijas. Que son chiquitas igual. Pero no me gusta exponerlas. Porque creo que la política tiene que tener más de discusión de ideas o qué es lo que uno hace. Y cuando uno usa la familia para lo bueno, también después se complica cuando te las atacan. Y yo prefiero dejarlas que tengan la posibilidad de tener su vida privada. Bien. Bueno, ¿qué más? La boleta. Tengo la boleta. Todos sonrientes y foto de familia y ahora todos peleados. O algunos de ellos. Algunos. Y tampoco lo definiría peleados con diferencias políticas e ideológicas. Y a veces está bien y hay que ir encauzándolas. Lo importante es que prevalezca la búsqueda del bien común y que prevalezca la idea de que tengamos en claro que necesitamos de todos y de todas. Hay muchos dichos en el peronismo con respecto a eso. Entonces, me parece que está bien. Después, ¿qué más? Allá el diario de cuando asumiste, el día que ganaste. El diario de que ganamos la intendencia, sí. Como a las tres y media de la mañana es esa foto. Porque raspando. Dos mil votos. Dos mil y pico. ¿Fueron al final la diferencia? Sí. Ahí dice cuatro mil, mirá. Sí. Pero era más o menos esa. Bien. Bueno. Acá con Cristina. Con Cristina. ¿Esto fue una fiesta? Una cena de ella con artistas a fin de año pasado que vino y bueno, así que compartimos esa cena. Yo no había tenido la oportunidad de sentarme con ella, charlar mucho, por ahí sí conseguía en actos. Pero no tenía la oportunidad de sentarme a hablar. ¿Ah, sí? ¿Nunca habías estado? No, nunca había estado. Ah, mira, hacia afuera pareciera que vos sos de los intendentes más cristinistas o más cercanos. Bueno, sí, o sea, yo tengo la idea, la filosofía peronista, soy peronista, sí creo que el cristinismo tuvo políticas públicas muy interesantes, modernas para esta época y obviamente sí creo que la gestión de la de Néstor y la de Cristina fueron muy buenas para nuestro pueblo. Entonces defiendo esas ideas, me parece que está bien. ¿Estás más cristinista que albertista? Ya no sé si existe. No, es que yo no trato de definirme en ese sentido porque, digo, no por no definir, sino porque creo que hay que tratar de, los que tenemos responsabilidad, de encontrar las coincidencias. Si nosotros somos los que dividimos, no, yo estoy más acá y estoy más allá, es más difícil encontrar coincidencias. Entonces busco tratar de entender que, bueno, son distintos tiempos, distintas formas, uno por ahí tiene más la idea más progresista, le gusta más esa dinámica. Entiendo que los tiempos también para ejercer el poder determinan mucho de los momentos. Entonces, digo, con Alberto nos fue muy bien también, digamos, y ha venido muchas veces a Pilar. No hay foto de Alberto igual. No hay foto de Alberto porque no tengo buena foto. Esta porque me gusta, tengo foto con un montón de dirigentes. Esperá, acá hay otra con Cristina. Y allá había un cuadro de Néstor. Y hay un cuadro de Néstor, sí. En la entrada. Y hay muchos de Perón y de Eva. Sí. Y sos futbolero. Acá tenés toda la doctrina peronista. Sí, eso me los trajo hace no tanto, tengo más, un montón más, en otros lados. Esperá, no los quiero desordenar. No importa, porque después los ordeno. Me los trajo un compañero sindicalista. Eso es un poco de filosofía. Ah, no, acá no. No, sí, pero me los trajo un compañero que vino acá y me los regaló. ¿Y vos te considerás progresista? Yo creo que ahí, me considero peronista. Esa es la definición. Hay como una variedad muy grande, ¿no? Sí, muy grande. Amplia. Pero, si me preguntás, soy peronista, con más ideas tendiendo a los nuevos progresismos, sí. Sí. Y me vinculo mucho con ese sector y leo, me divierte, me entretiene. ¿Hobbies? Hobbies, hacer deporte. ¿Y qué hacés? ¿Vos jugaste al rugby? Juegué al rugby de chico. Siempre me gustó más el fútbol, pero en ese momento había más organización. Sí. ¿Dónde jugaste al rugby? Acá en Alumni, en un club de Pilar. O sea, un cheto. Sí, a vos te gusta, por lo que veo, te gusta encasillar a la gente. Y creo que es más amplio. No, porque perfilamos un poco. ¿Y cómo definirías, por ejemplo, vos encasillás también al que es peronista, al que es kinerista, al que es comunista? Y, bueno, tratamos de perfilar, digamos, dónde se sienten más representados, en definitiva. A eso va, a veces las pregunto. ¿Y cómo hacés para representarme a mí con esa doble estándar que pones? No, lo que tiene por ahí tu figura como atractivo es eso, digamos, que venís de un mundo que las ideas del peronismo o las prácticas del peronismo son rechazadas en general. Por eso te preguntaba si tenías amigos del colegio que... Lo sigo teniendo. ...cómo era relación, digamos, y cómo eran esos momentos de encuentro, porque es un poco así, ¿no? Sí, pero, digamos... ¿Hay una división por clase social también en...? Más o menos, pero yo lo que sí creo es que lo que está bien es poder interpretar esas diferencias y hacer que, en definitiva, no sean obstáculos para poder vincularte con el otro. Digo, claramente. Yo tengo amigos que incluso han trabajado para el gobierno de Cambiemos. Que yo tengo profundas diferencias políticas, profundas. Pero siguen siendo mis amigos y tratamos de debatir de política porque nos gusta la política, de respetarnos como personas y como amigos y encontramos un montón de otras cosas de valores familiares, de valores de lo importante del trabajo, de lo que nos gusta el deporte, en lo que realmente nos une. Y eso lo sostengo y lo defiendo. Y que creo que habría que tratar de hacerlo como norma general, ¿no? Sí, seguro. ¿Se formó una liga de intendentes, así como existe la liga de gobernadores ahora? Venimos... La verdad es que nos venimos reuniendo bastante seguido con la idea de poner en común muchas de las experiencias que tenemos. Hay intendentes que tienen mucha trayectoria, Juan José Mussi, por ejemplo, que además se han adaptado a las nuevas realidades y creemos que ese diálogo entre todos, digamos, más que todo primera sección y tercera sección construye una idea de cómo es la mejor forma de gobernar de los territorios. Y también es cierto que tenemos una representación muy importante. Los otros días sacaba, alguno de los intendentes sacaba el cálculo, decía que los gobernadores del Norte Grande representan a 9 millones de habitantes. Nosotros representamos 10 millones 500 mil. Entonces, en ese sentido creemos que tenemos algo para aportar a la política provincial y nacional y desde ese lugar intentamos empezar a armar una liga que se reúna más habitualmente, digamos. La intención es consolidarse como espacio de poder a la hora de definir candidaturas, definir políticas. Yo creo que más para definir políticas. Nosotros vemos la necesidad de determinadas cosas que sucedan y que vemos la necesidad de que sucedan rápido y tratar de agilizar algunas cuestiones que la burocracia por ahí de la provincia o de la nación demoran más y a nosotros el problema te estalla directamente. Entonces, poder aportar desde ahí siempre creo que es constructivo. No creo que sea una cuestión electoral en este tiempo y me parece que sería un error. Pero justo se empiezan a formar más activamente ahora, ¿no? Cuando venimos hace varios, digo, la idea de la reunión con los intendentes vienen, por lo menos de que yo soy intendente, pasan. La idea de hacerlo más habitualmente, por lo menos ya lleva más de 6 meses. Que ahora por ahí se busque más sacarlo a la luz o a los periodistas o los medios, le interesen más ese tipo de reuniones. Entonces, sí, puede ser. De vuelta, yo trato, por lo menos en lo que uno pueda aportar, de que sea un espacio más de puesta en común que una cuestión electoral. Igual, yo te preguntaba dónde estabas un poco, de qué lado estabas en la disputa dentro del Frente de Todos o las diferencias que hay dentro del Frente de Todos. Porque, bueno, estuviste con Cristina, estuviste en la cena que hizo en La Plata después del acto en el estadio de Diego Armando Maradona, pero también te reuniste con Maza y con Alberto, con el resto de los intendentes. ¿Hay intendentes claramente identificados con Cristina? ¿Otros un poco más moderados? ¿Vos? Yo creo que tengo la primera responsabilidad que es la representación de Pilar. Y me la tomo muy en serio. Y tengo que reunirme con todos para que Pilar cada vez crezca, se desarrolle más. Y en este tiempo he tenido la posibilidad de trabajar con todos. Ideológicamente, políticamente, realmente creo que Cristina tiene una figura que vale la pena destacar, que vale la pena resaltar, que ha implementado políticas públicas cuando le tocó la responsabilidad de ser presidenta de la nación con carácter universal, como la Asignación Universal por Hijo, como la entrega de las netbooks. Un montón de programas con los que yo estoy profundamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, es innegable el rol y la conducción que tiene Cristina dentro del Frente de Todos. De hecho, fue la que más aportó dentro de nuestro esquema y nuestro armado. Ahora, yo también te decía, soy abogado. Y como todo abogado, las instituciones son importantes y entiendo el rol que tiene el presidente de la nación, entiendo el rol que tiene Alberto, que ha venido acá a Pilar con distintas políticas públicas que son interesantes. Trabajo muy bien con sus ministros, con Cato Podis, ahora con Victoria Tolosa Paz, con un montón de ministros que están más identificados, como vos decís, con el ala albertista. Ahora, lo que entiendo es que para lo que me votó a mí, mi pueblo, es para que de todos lados tenga la posibilidad de sacar lo mejor para el distrito. ¿Cuánto influye para la gestión diaria municipal las disputas dentro de la gestión nacional? No, no tanto. Por ejemplo, seguridad, que es uno de los grandes temas en general de todos los conurbanos. Sí, pero... Que el ministro de la provincia, Berni, no hable con el ministro de Nación, Fernández, ¿no te repercute negativamente? No. No, porque me junto con Fernández y me junto con Berni. Y me junto con Axel y le planteo las necesidades que tenemos. Nosotros en materia de seguridad empezamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, incorporamos, compramos entre la provincia y nosotros 94 nuevos móviles. Parte de esos fondos fueron los fondos de seguridad que anunció en su momento Alberto. Otra parte fueron nosotros que sacamos un leasing en el Banco Provincia para completar la flota. Y trabajo todos los días. Y después empezamos a hacer operativos con gendarmería en algunas zonas de Presidente Derqui, algunos operativos de saturación, como se llaman, en algunos barrios en particular. El desafío del intendente está justamente en encontrar esos equilibrios para que todo termine siendo mejor para el distrito. Y lo hago, y lo hacemos, muchos, todos. Pero no es un problema, o sea, no debería haber un diálogo más fluido entre el Ministro Nacional y el Ministro de la Provincia. Yo no sé cómo es. Y hoy está cortado. No lo sé. No lo sé. Y lo que veo acá es que nosotros tenemos, por ejemplo, la Ruta Panamericana, que es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Y cuando voy a verlo a Aníbal y le pido gendarmería, me da. Y cuando voy a plantearle algún problema en particular a Berni con efectivo de saturación, también me los da. Entonces, me encantaría que haya un mundo ideal en el que todo el mundo dialoga, se lleva bien, todos tiramos para el mismo carro. No pasa eso ni en las familias. Entonces, nosotros le demandamos a los dirigentes, le demandamos a los que tienen intereses similares, que no son exactos, cosas que ni siquiera las podemos organizar a nivel humano en grupos más reducidos, en los clubes, en las instituciones, en las sociedades de fomento. Pero al final, obviamente, lo que tiene que prevalecer es la idea de la búsqueda del bien común. No, el tema es que, por ejemplo, en el tema seguridad en la Provincia de Buenos Aires, es grave que no se pongan de acuerdo para coordinar si las fuerzas nacionales van a estar en determinado lugar, quién va a tener el mando, digo. Ahí hay una disputa que incluso precede a la discusión de modelos entre Alberto y Cristina. No, pero, por ejemplo, vamos a seguridad, hay distintos pensamientos. Hay algunos intendentes que creen que directamente la provincia debería delegar la responsabilidad a los intendentes y hacer las publicidades locales. Hay otros intendentes que creemos que no. ¿Vos creés que no? Yo creo que tiene que haber un diálogo permanente, que no es el momento hoy para trasladar toda una responsabilidad sin tener la certeza de los recursos, sin tener la certeza de cómo va a haber ámbitos regionales, porque lo cierto es que un delincuente puede ser de acá, o puede ser de Escobar, o puede ser de Malvinas, o puede ser de José Cepaz, o puede ser de Exaltación. Y si después no hay intercambio de información y eso no fluye, y capaz que generamos un problema mayor que el que hoy tenemos, que ya es lo suficientemente grave. Entonces, esos procesos operativos a veces hacen repensar la implementación. Lo que sí creería grave es si el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no hablase con los intendentes. Sí me parecería grave que mi Secretario de Seguridad no pueda coordinar con el Jefe de Estación que lo designa la Provincia de Buenos Aires. Y eso acá en Pilar lo hacemos. Eso funciona. Eso funciona. De hecho, hubo cambios, pero siempre que hubo cambios hay una decisión del Gobernador que compartimos los intendentes que nosotros tenemos que opinar sobre quién es el Jefe de Estación en el Distrito. Cuando hablas con la gente, ¿cuál es el principal problema, reclamo? No, el bache, la calle. La inflación. Que tiene lógica. No solamente tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con la organización. El que tiene un comercio acá, que va a vender sus productos, tiene que saber a qué precio lo va a reponer. Y eso tiene un impacto no solamente económico, sino también de cómo organiza su comercio. ¿Y crees que el Frente de Todos puede tener chance realmente electoral este año con niveles de inflación como los de ahora o incluso lo que está presupuestado, que es una baja importante, pero es altísima igual? Creo que sí tiene chances el Frente de Todos. Digo, por supuesto que en una situación económica mejor tiene más chances. Y con una situación económica que le mostremos a la gente que hay futuro, que hay esperanza, que la lógica del proyecto es que empieces a vivir cada vez mejor, hay más oportunidad. Pero por supuesto creo que hay chances, porque primero que realmente creo en la idea y en la filosofía que tiene el peronismo y el Frente de Todos en general, porque siempre ha sido un movimiento del peronismo, pero también porque veo lo que está enfrente y lo que proponen. Y la verdad es que la gente no solamente no es estúpida, sino que además tiene memoria, por lo menos tiene memoria de corto plazo y se acuerda muy bien lo que pasó con el gobierno anterior. Entonces hay una subestimación o una creencia de que el descontento con nosotros hace olvidar lo que pasó hace tres años. Y eso no es así. La gente lo tiene bastante fresco en la calle. Pero la responsabilidad de una inflación del 100% como va a terminar este año, un poquito menos, 95, 96... Bueno, esperemos que sea 95 y no 100. Y bueno, es que cada punto es importante. Digo, ¿eso es toda responsabilidad del peronismo? No. ¿No? No, los procesos históricos económicos en la Argentina no marcan eso. Y no es así. Digo, que la inflación, si fuese una responsabilidad del peronismo o de estos cuatro años, habría que ver cuáles son las causales. Y siempre las causales están derivadas. Pregunto. El haber endeudado al país y tener menos herramientas para poder tener dólares, ¿tiene un impacto o no tiene un impacto en la inflación? Sí, probablemente sí. Es que lo tiene, lo tuvo siempre. Entonces, vos tenés menos herramientas para poder combatirla. Entonces, sería injusto decir, no, es solamente la responsabilidad de este gobierno. También es injusto decir, es solamente responsabilidad del gobierno anterior. Yo no dije. No, no dije eso. O que buena parte de la responsabilidad es del gobierno anterior. No, yo lo que digo es, hay un proceso de transformación, de matriz económica en la Argentina que se tiene que dar, que ojalá se dé con el gasoducto Néstor Kirchner, que se dé con las políticas de litio, que eso va a hacer que la balanza comercial en dólares en Argentina no sea tan estacional, que eso va a permitir mayor ingreso de productos, que va a permitir un mejor desarrollo de las industrias nacionales. Ojalá que todo eso pase. Está más cerca. Y está más cerca normalmente por decisión del gobierno peronista. Normalmente. Entonces, vos me decís, che, Federico, ¿qué querés para adelante? Y que sigamos nosotros, porque tengo la firme convicción de que en el día de mañana el gasoducto Néstor Kirchner va a significar ingreso de dólares para la Argentina, o por lo menos que no tengamos que salir a comprar, y que esos dólares, en vez de aplicarse a la timba financiera, como pasó, se dediquen a que no haya restricción para importar productos mientras no se produzcan en la Argentina. Y eso genera empleo. Un empleo que lo recibimos con dos dígitos y hoy está en casi siete. ¿Qué perjudicó más a la economía? Por lo menos en el último año, más allá de lo que fue la pandemia y demás. ¿Las internas del frente de todos o el arrastre de la herencia del macrismo? No, creo claramente más que... Digo, claramente más la situación económica de la Argentina de hace muchos años. Pongámosle los últimos cuatro años de Macri, pero cuando Cristina se va del gobierno había un 25% de inflación. Sí, más o menos. Cuando terminó Macri había un 53%, es decir, que el doble. Y nosotros estamos en el 96%. Entonces, claramente hay algo para pensar que no es solamente de los últimos años. ¿No? Hay que cambiar la matriz económica en la Argentina. Por eso vos me preguntás, che, Férico, ¿sobre qué peronismo estás más de acuerdo con un peronismo que busque cambiar esas matrices? Y eso lleva a discusiones, que es lo que muchas veces a la gran mayoría no le gusta. ¿Por qué no estamos todos de acuerdo como en Uruguay? Porque Uruguay ya definió su modelo económico. Y es mucho más sencillo que el nuestro. Y el nuestro tiene años de discusión del modelo económico. Y lo vamos a tener que seguir dando hasta que haya una continuidad que permita que uno de los modelos se desarrolle. No quiero una Argentina con 20 millones de tipos que no tienen para comer. No quiero eso. Y yo creo que eso va, si vamos a un gobierno neoliberal, en el que en vez de poder producir las telas acá o tener las casas de ropas acá, las tenés que ir a comprar a China como pasó acá. Ahora vos planteabas, bueno, Uruguay ya definió un negocio que es más agroexportador, a eso te referías. Con 3 millones de habitantes. Las medidas de masa de los últimos meses son de beneficio a un sector que realmente ha acomodado y que tiene un costo para el Estado muy alto como en Dolar Soja. Pero en un contexto, en un contexto en el que vos no tenías reservas en el Banco Central. y que eso hacía que el sistema financiero te corra en términos de la presión sobre el dólar. Entonces, todos, dentro del frente de todos, estuvimos de acuerdo en que lo más importante era empezar a tranquilizar un poco la situación. En no estar tan expuestos a la decisión de 3, 4, 5 tipos que apuestan a que el país le vaya mal de alguna manera. Ahora, esa situación de enorme inestabilidad económica no fue precedida por una enorme inestabilidad política cuando se va a Martín Guzmán en un momento muy complicado y es una salida un poco forzada por los reclamos dentro del sector que responde a Cristina. Pero nadie niega las discusiones. Parece que uno quiere justificar lo que pasa y lo que pasó, pasó y se vio y son posiciones... Pero sigue pasando un poco, ¿no? Sí, menos, pero a ver, de vuelta, son posiciones políticas y entiendo que algún compañero tomó la decisión creyendo que era lo mejor que podía ser para aportarla al frente de todos o para ser consecuente con el electorado que nos votó y habrá otro compañero que elige otras metodologías. ¿Pero te incomoda? No, yo preferiría que otras formas, pero de vuelta, hay compañeros con los que yo no estoy de acuerdo con la forma en la que llevan adelante el proyecto político. Pero porque defienden intereses... ¿Con quién? No, no lo voy a nombrar. No lo voy a nombrar. Pero porque me pongo en el lugar de él y entiendo que si no rompe esquemas, sus representados van a seguir siempre siendo los últimos. Y yo creo que, bueno, es la responsabilidad que tiene él. Nosotros, otros, yo tengo la responsabilidad de representar los y las pilarenses dentro de un esquema político en la provincia de Buenos Aires. Y voy a hacer todo lo que... Y va a venir un gobernador y me va a decir pero Federico, si vos haces esto, el de allá no lo tiene. Bueno, ese diálogo es el que muchas veces la gente dice ay no, pero se están peleando. No, estamos defendiendo los intereses para los que nos votaron. Pero, ¿qué te pasa, por ejemplo, con este momento que estabas ahí y la cámara un poco te toma con este discurso de Máximo? No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas. Una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se van esos lugares compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Estás ahí, estás al lado de Guadal. ¿Escuchaste el discurso ese entero? Sí. ¿Qué te pareció? Qué sé yo, no sé por qué me lo preguntás ahora. Porque me parece que fue un discurso que tuvo un montón de contenido político y histórico y económico que aporta y eso me parece que suma al frente de todo y después Máximo tiene una posición no estaba de acuerdo con el con el pagar el Fondo Monetario y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no estaba de acuerdo y lo sigue expresando. Ahora, peor es que las personas digan una cosa y después hagan otra. ¿No? Sí. Y en la oposición de eso tenemos sobrados ejemplos. No me queda claro si el debate finalmente es de proyecto político o es personal. Digo, porque de proyecto político hoy la economía la está manejando masa con estas cosas como el dólar soja que acuciado por la situación económica las reservas que sea. Ahora, te hago una pregunta. ¿La está manejando masa? ¿La está manejando el frente de todos? ¿Las herramientas que se utilizan para manejar la economía las define uno solo? ¿Crees que hay diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Crees que hay diálogo con Cristina? ¿Entendés que Sergio toma las decisiones con el presidente? ¿O crees que es solamente Sergio encerrado en su escritorio tomando decisiones? No, creo que es más masa con Cristina o por lo menos Cristina lo deja hacer, digamos. Creo que tiene un aval implícito. Y de Alberto no me queda del todo claro su relación hasta ahora con el ministro de Economía. Pero bueno, está claro que él ha podido nombrar su área de trabajo mucho más amplia de lo que pudieron otros ministros y que está haciendo cosas que Guzmán no pudo, digamos, como la actualización de tarifas, la suba de tarifas, digamos, algunas cuestiones que lleva adelante que antes no se podían llevar adelante. Por eso, no termino cuando escucho a los dirigentes del Frente de Todos de entender si la diferencia es de modelo político y lo que se está debatiendo realmente es el modelo político económico. Las dos cosas, creo. Creo que hay, obviamente, una discusión de modelo político y económico o por lo menos una discusión sobre la velocidad que debería tener la transformación para ir hacia un mismo modelo económico y político. Algún dirigente provincial en algún momento me dijo sabemos que vamos para Mar del Plata no sabemos si estamos yendo a 20 o a 120. Nosotros creemos que hay que ir a 120 porque la gente no puede aguantar más pero parece que vamos a 20. Bueno, en ese gap hay un montón de discusiones. ¿Cómo tomas la curva? Rápido, despacio. Obviamente no podés pasar cuando estás en línea amarilla. Bueno, la ruta 12 es tu autovía. Cristina, toma la curva rápida. No sé. ¿Entendés? Entonces, yo muchas veces me toca hablar con vecinos, vecinas, me siento en la casa, charlamos de política, algunos saben, otros opinan y está bueno y todos tienden a creer que esto se soluciona sin discusión. Vamos a un ejemplo claro. Estamos todos de acuerdo en la... Viste que la gente te dice debería haber cuatro o cinco políticas públicas en las que se pongan de acuerdo y no se toca. ¿No? ¿Lo escuchaste eso? Sí. Alguna vez. ¿La educación sería una? Sí. Sí. Hubo un momento en la Argentina en la que se juntaron todos los ministros de educación de todas las provincias y el ministro nacional y determinaron que el 6% del PBI de toda la riqueza de la Argentina se iba a destinar a la educación. Nos pusimos de acuerdo. Aplauso, beso, medalla... Ley. Ley. ¿Y qué pasó? Se rompió. ¿Quién lo rompió? El frente de todos los peronistas que no normalmente nos quieren significar como poco institucionalistas o lo rompió cambiemos. Estábamos de acuerdo. ¿Por qué no siguió? O ahora, nosotros en Pilar tenemos un sueño que es el sueño de la Universidad Nacional de Pilar. Uno de los libritos que tengo ahí es el del Pellegrini que es donde queremos emplazar la Universidad Nacional. No hay mucha discusión de que una universidad en Pilar para desarrollar el parque industrial, para que la gente tenga mejor trabajo o movimientos sociales ascendentes es necesaria. ¿Y por qué no sale la ley? ¿Por qué? ¿Quién te lo traba? Siempre en el mismo espacio. Los que creen que los hijos de los trabajadores no van a la universidad. Pero no es discursivo. No es discursivo. Podés ir, ver las últimas dos sesiones, se cayeron y podés escuchar los que dijeron porque por suerte la votamos en comisión con el acompañamiento de los radicales. Pero el PRO y la coalición cívica votaron en contra y escuchá los argumentos. Son esos. No creen que haya que generar nuevas universidades porque parten de premisas que son equivocadas. ¿Cómo se resuelve la interna? ¿Van a ir a una paso? Vos, esperá, tuviste en todas las reuniones, tuviste en la reunión con Alberto y Maza que en esa era para pedir fondo. Tuve muchas reuniones. Todas las reuniones. No sé si todas. ¿No estuviste en Chapadmaral la última? No, tenía, acá teníamos, inauguré una pileta, un atatorio en el Club Derqui que ya tenía que inaugurarla porque empezaba el programa de Escuelas Abiertas de Verano y si no, no lo podía hacer. Tenía ya programado espectáculos acá de choque urbano para Reyes y tenía una reunión de seguridad con todos los barrios cerrados, los fiscales y la policía para lanzar un programa de lectora de patente, anillo de lectora de patente. Y mi responsabilidad, como te dije antes, primera es estar acá. Mañana, pasado, el presidente viene a exaltación a inaugurar un hospital. Voy a ir. No, cuestión de agenda. Pero estoy en casi todas. Me gusta. Bueno, nada, en todas esas reuniones se habla de mucha rosca y se habla de política. Digamos, ¿qué van a hacer? Se habla de política y también, como dicen nosotros, vamos a buscar o fondos o políticas públicas o que lleguen las netbooks. ¿Y cómo están? ¿Los fondos están llegando o no están llegando? Porque siempre el reclamo de los intendentes es, el gobernador Kicillof no entrega los fondos la nación no sé qué. Yo te dije cuando hablamos antes que construimos dos escuelas fueron 139 nuevas aulas. 9.500 chicos tienen hoy su aula que no la tenían. Fueron con fondos de la provincia de Buenos Aires. Los fondos acá me llegaron. Que me gustaría que algunos programas vengan más rápido, por supuesto, porque una vez que termino uno puedo empezar otro. Pero mi discusión o las charlas digo, la verdad es que el gobierno nacional y el gobierno provincial han acompañado con fondos. Bueno, ahí se habla de la reelección de Axel, ya está como bastante claro que él iría por la reelección. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que Axel es un gran gobernador de Pabla Provincia de Buenos Aires que ha resuelto problemas estructurales, que ha sabido tiene 190 días de clase, en materia educativa creo que son 150 o 130 escuelas a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo una obra hidráulica del canal Agustón y acá que es histórica. Me parece que ha sido un gran gobernador y creo que tiene obviamente el ganado el derecho de volver a tener la posibilidad de ir por una reelección. Es una decisión política que tendrá que tomar él y que tendrá que exteriorizar él que será parte del debate obviamente en términos electorales con todo el frente de todo. Lo cierto es que hoy la provincia de Buenos Aires cuando tuvo que dar de la pelea a la pandemia se la dio profesionalmente se la dio metódicamente se asignaron los recursos tuvimos los médicos tuvimos los respiradores nosotros inauguramos un hospital en Presidente Derqui terminó la pandemia nos pusimos a resolver el problema educativo construimos escuelas me parece que sí tiene ganado ese espacio también entiendo que hay otros compañeros que tienen vocación de en algún momento ser gobernadores entre otros ¿vos sos amigo de Insaurralde? Sí se dice en general que para que los intendentes saquen algún comunicado y qué sé yo necesitan el llamado de Insaurralde por ejemplo ahora que sacaron el comunicado de apoyo al inicio del proceso de juicio político a los jueces de la corte no es que necesitamos de hecho Martín no estuvo en Chapán Maral ¿no? No no estuvo y el comunicado de las reuniones lo que dijeron lo que expresaron los compañeros que sí fueron fue que le dieron el apoyo al presidente después hay una cuestión de organización también Martín es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y tenemos chat tenemos grupos en los que el gobernador pide cosas y el jefe de gabinete también no necesitamos la autorización ¿de quién? de nadie en mi caso de nadie no, para firmar un comunicado pero bueno sí necesitan que alguien lo llame y que demuestre cierto esa es la política si no pero de vuelta porque si no parecería no, si no te llama yo te lo dije con Insaurralde lo conozco hace mucho tiempo me llevo bien me he acompañado en parte de mi trayectoria política siempre que acudo a él me da algún consejo que entiendo que me ha formado dentro de las lógicas de la administración de poder en la provincia de Buenos Aires porque tiene más experiencia claramente que yo y me ha servido ahora también sabe que uno toma decisiones políticas todos los días defendiendo los intereses de sus vecinos y vecinas como él lo hizo con Lomas durante mucho tiempo la discusión respecto de la Corte Suprema ¿no saca un poco al gobierno de esto que hablábamos de las prioridades que realmente el hombre de a pie necesita como es la inflación como son otros debates? Sí en este caso puntual creo que tiene más que ver también con la asignación de recursos y la asignación de recursos para ejecutar políticas públicas es fundamental entonces en ese sentido creo que hay una hay una defensa de interés propio de las provincias y nosotros como municipio ¿crees en los chats estos que surgieron de D'Alessandro y compañía? Sí, creo claro porque él dice que son falsos no, yo creo que son el frente de todos lo toma como prueba fue parte de un hackeo en eso hay una coincidencia de toda la fuerza política que fue ilegal pero yo creo que son digamos pero acá de vuelta me pongo en institucionalista y en abogado lo tiene que responder la justicia ¿no? la gente de a pie el vecino común cree que son ciertos ¿y vos? también ah, vos crees que son ciertos sí ¿cómo se va a resolver la disputa política presidencial? ¿cómo crees que debería resolverse mirante una paso? no lo sé ¿qué te gustaría? si depende cómo lleguemos realmente a la elección falta de vuelta si estamos diciendo en mayo Cristina dijo que su candidata su candidato era Alberto en mayo del 19 así que no falta tanto bueno, son 5 meses y es un montón de tiempo de discusión no es nada y es un montón ahora de vuelta si coincidimos en una forma o una idea de proyecto político hacia adelante ojalá que tengamos un candidato único yo creo que la gente necesita ciertas certezas y si nosotros podemos coincidir y concluir en un candidato bienvenido sea si no hoy tendremos que hacer paso no es la muerte de nadie lo que tenemos que tratar es que sea de forma civilizada y nosotros en el peronismo somos un poquito más confrontativos yo siempre pongo el ejemplo los de los de cambiemos parece que juegan al tenis se la tiran un rato se la devuelven al otro van vienen pero nunca se terminan peleando nosotros es más parecido al fútbol o a deportes más de contacto digamos peleamos un poquito más pero por qué el peronismo no se anima a las paso por qué le cuesta tanto esa herramienta que junto por el cambio le ha significado poder llegar a la presidencia por ejemplo por la diferencia de cómo la jugamos solo jugamos a muerte y es así y también tenemos experiencias digo la experiencia acá en el 2015 que se perdió la elección hubo una paso y los votos del que perdió no fueron para el que ganó dentro del frente se fueron para cambiemos en la provincia a Buenos Aires en el 2015 hubo una paso fue una paso intensa aguerrida aguerrida y qué pasó perdimos entonces no hay una fórmula hay una estrategia o hay una táctica de acuerdo al momento y habrá que ver cuál es la mejor opción en ese momento de vuelta a mí me parece apresurado todavía pensar en quién va a ser nuestro candidato de cara al futuro ojalá que haya muchos compañeros que tengan la posibilidad de serlo significa que vamos bien de lo que dijo Cristina vos que interpretaste porque viste que se armó dice un montón de cosas dice un montón de cosas pero dijo no voy a estar en ninguna boleta en el 2023 hablándole a a Clarín a Manieto y a la justicia y después dijo lo relativizo un poquito es una proscripción no fue un renunciamiento no me excluí no me dejan vos que interpretás que va a ser candidata o que no va a ser candidata algo no creo que lo que está marcando Cristina primero es un es una posición muy clara con respecto a la persecución política que tiene y que hay una decisión Cristina siempre tiende a tener posiciones institucionales en este caso es si yo voy en la boleta la campaña de la oposición va a estar puesta sobre que yo tengo una condena no tenemos la misma libertad para correr porque la justicia condicionó esa libertad para correr primer punto segundo punto que creo que está muy bien es el tratar de generar algo de cara al futuro de que muchos dirigentes nos pongamos o se pongan los pantalones largos y empiecen a hacerse responsables de sus decisiones independientemente de que siempre va a estar Cristina para acompañar y lo tercero es que no se desentendió de la política no se desentendió de la conducción del espacio del frente de todos ni de todo lo que ella aporta en todo caso no jugará estratégicamente en términos electorales pero el espacio político lo sigue aglutinando y eso es muy claro ¿va a seguir teniendo ella esa posibilidad de elegir digamos el famoso dedo de Cristina como fue en el 19? no lo sé sin lugar a dudas hoy lo tienen entonces estos armados de los intendentes por un lado de los gobernadores por otro la CGT que está armando también su propio espacio pero independientemente lo que armemos vamos en concreto a los intendentes que es lo que conozco por ahí lo que haga la CGT que nosotros nos reunimos o lo que hagan los gobernadores que todavía no nos hemos reunido no lo sé lo que yo planteo es nosotros por armar el espacio de los intendentes no dejamos de ver lo que hace Cristina o ver lo que hace el presidente o de reunirnos con los distintos espacios de la política pero para ustedes el liderazgo lo tiene Cristina para definir quién puede ser el próximo candidato del peronismo hay charlas un montón de charlas en ese sentido y creo que no hay una única variante eso es lo interesante también que tiene la política en algunas cosas uno más uno es dos y en la política hay un montón de variantes antes de llegar al uno más uno es dos entonces que Cristina tiene el peso político para tener una influencia determinante en la elección de nuestros candidatos sin lugar a dudas porque cuando uno la escucha cuando la ve cuando transmite su pensamiento político claramente aglutina una parte importante de nuestro electorado ¿y qué pasa si Alberto Cristina elige un candidato y Alberto insiste con ir él también a la reelección? falta para definir eso habrá que ir unos pasos ¿y ustedes de qué lado se van a posicionar? porque en esas pasos tenés que elegir no, no necesariamente ¿por qué? puede haber tres candidatos arriba y uno solo abajo y llevar la boleta de todos bueno pero pero por eso pero es que si no anulas la política ¿qué va a ser? no anulas la política porque es dentro del frente ¿para quién vas a trabajar de todos esos candidatos? dentro del frente de todos dentro del frente de todos yo lo que voy a tener que trabajar es para que el pueblo de Pilar en todo caso voten cualquiera las alternativas de nuestro espacio político yo podré tener alguna preferencia personal y eso seguramente lo vas a expresar y lo vas a hacer notar voy a intentar que mi interés personal no dañe el interés de la mayoría de los pilarenses ¿les convendría a los intendentes que la provincia de Buenos Aires adelante las elecciones? creo que no puede ya es una discusión media sancada bueno es legal no puede por ley pero si la modifica no soy no hago derecho administrativo pero sos abogado soy abogado pero viste cuando vos sos abogado penalista y te preguntan por una cuesta de unión de trabajo es mejor ir a alguien que haga derecho laboral para no errarle lo que entiendo es que la modificación del proceso electoral no se puede hacer en el año en el que hay elecciones creo no no eso es como una convención política política se puede hacer se puede hacer bueno pero digo con un candidato a presidente o con la economía del país que no anda bien lo puede arrastrar a todos a la derrota como le pasó a Vidal y a los intendentes con Macri a Vidal no le pasó nada más que eso tuvo una pésima gestión en la provincia de Buenos Aires es distinto la gestión de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos fue muy mala lo que pasa es que no sabemos que el año pasado y ella iba sola no la quiero personalizar no la quiero personalizar pero la gestión de la provincia de Buenos Aires durante esos cuatro años fue muy mala los problemas estructurales de la provincia no se resolvieron ninguno entonces yo no simplifico el análisis de no Vidal perdió por Macri no Macri perdió porque su proyecto político no representa los intereses de la gran mayoría de los argentinos y porque además la situación económica fue muy mala Vidal perdió porque fue una mala gestión en la provincia de Buenos Aires si no lo hubiese perdido porque hay un montón de intendentes que gobernaron durante ese tiempo que terminaron ganando su elección sí pero terminaron ganando después de la primera de las PASO está bien ese es el mecanismo a Cambiemos normalmente le gusta esto de poner el punto de partida y después recapitula normalmente lo que hace es cambiar el discurso y adapta nuestro discurso que después no lo implementan cuando les toca gobernar pero no les convendría a los intendentes una elección desdoblada es más genuino digo se defienden los intereses de los bonaerenses es más genuino digamos la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires desapegada de la política porque no es el ministro de la economía perdón no es el ministro de la economía refleja tu elección es lo mismo que nos pasa a nosotros pero no hay una fórmula no hay ese es el digamos no es blanco negro y qué pasa si nosotros lo adelantamos pero la economía mejora y entonces y ya tenemos el gasoducto en Estorquín entonces no importamos el gas además lo vendemos y la Argentina empieza a ser un motor productivo y nosotros adelantamos la elección no nos hubiese convenido ir en octubre que ya pasó más tiempo después de la pandemia después de la guerra y bueno la guerra sigue pero con más tiempo de diferencia de recuperación de vuelta por eso creo que vale la pena tener discusiones de la política y a mí me interesa escuchar la opinión de otros intendentes e intendentas que tienen otra visión que vienen de otros lugares que tienen otra formación política porque nosotros tenemos que sintetizar un proyecto como Frente de Todos lo venimos intentando hacer con discusión pero el futuro tiene que ser este es el rumbo de la Argentina de cómo generamos trabajo que es para los peronistas el gran ordenador social cómo fortalecemos la educación para tener el movimiento social ascendente cómo hacemos para que eso se distribuya para todos y para todas y no que sean los poderes concentrados los que se quedan con el crecimiento de la Argentina cómo defendemos la identidad de nuestro país que eso también es muy importante nosotros una de las primeras políticas de gobierno que tomamos fue volver a poner el escudo de Pilar dentro de la comunicación oficial porque vino Cambiemos un día y lo transformó en una P de colores o no resaltaba la historia del tratado del Pilar que es parte de la identidad del pueblo esa defensa de la Argentina también hay que hacerla creemos que lo representamos mucho más los que estamos orgullosos de los argentinos o que nos gusta convivir con los argentinos que los que dicen que somos un país de fracasados es difícil representar a los que vos crees que no tienen las capacidades para llevar adelante un país porque si evaluas todo en términos económicos tenés un problema porque la gente no es solamente economía la gente tampoco solamente tiene que trabajar tiene que trabajar y ser feliz si no hay discusión de modelo de humanidad de cómo queremos que viva nuestra gente es muy difícil ir a términos absolutos en la política ¿a Macri lo conoces personalmente? no creo me lo crucé una vez hace muchos años no me saludó así que no ¿y te quedaste con...? no me quedé normalmente se saluda pero no no lo conozco Federico gracias a vos muchas gracias ¿dije alguna barbaridad Manico o no? no 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 no